Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y en agencia? Digital. ¿Y en agencia? Pues las primeras slides van dirigidas sobre todo a mi departamento, que están todos aquí, y a la gente que trabajase en el entorno digital. Porque cuando nos pasa mucho de quiero algo viral, pero no tengo presupuesto. No voy bien. Ya hemos hablado, ya lo han mencionado tanto Daniel como Juli, hay que tenerlo basta. Luego, el, ay, me gustaría que sea viral. ¿Qué es eso? ¿Qué te estás contando? No, no existe. Y luego, ¿cómo? Porque al final no tengo mi plan, he hecho mi ventito, quiero hacer unas fotos en Facebook, y esto ya, ¿qué hacemos en vivo? No, esto no es una serie. Lo siento, pero hay que despertar y hay que entender y empezar a trabajar la comunicación en digital, como se ha trabajado en la comunicación toda la vía, en el día común y trabajando en las personalidades. La realidad, por eso, no existe. Lo siento, pero es un concepto que me parece absoluto. Porque siempre ha existido. Siempre han existido buenas marcas, buenos conceptos y buenas ideas. Y eso es así. Mientras no trabajemos en digital, como se ha trabajado en el orden toda la vida, no vamos a conseguir nada. Nuestros padres cantaban abrazos en el palacabas, hablaban de gente, hablaban de campañas, pues los madres hablaban. Señores, esto se hace un poco más. O hacemos, o conseguimos hablar con la gente de una manera relevante, trabajando en la banca, o no vamos a conseguir nada. Así que, lo siento, pero las cosas hay que decirlas claras. No hay fórmulas mágicas, lo siento por las fórmulas en las recetas, creo que no existe, pero no hay fórmulas. Lo que sí hay, y por eso no me gusta hablar de realidad, creo que hay que hablar de conversación. Y en esta presentación vamos a hablar de conversación, de cómo poder congelar a nuestro público hablando y dialogando constantemente como he hecho. Y eso requiere una serie de pasos. Primero, ser capaces de estar siempre ahí. No solo como a ti como marca te interesa porque estás en lanzamiento, porque has hecho un evento, porque tienes una campaña, porque tienes un esposo. No, nosotros estamos siempre ahí. Somos capaces de estar ahí siempre porque tenemos un equipo interno, súper dedicado y que está al cabo de la conversación. Este campo es de Ángel Díaz, que era el de ASTOR WORKS. Y nuestro nuevo móvil, el Galaxy S6H, tiene un lateral fútbol que se ilumina en diferentes colores cuando te llamo. Qué mejor ocasión para hablar de dar fuerzas muy intensas en mi familia. Es un tuit muy sencillo, muy fácil y que obtuvo un gran resultado. ¿Por qué? Porque no podemos estar, ahora te hablo, ahora te hablo, ahora lanzamos un tono de comunicación necesaria. Bueno, hay que ser capaces de integrar. Hay que ser capaces de innovar. La esencia de la marca Samsung, y eso es algo que siento que vamos a identificar, está unida a la innovación. Y a la innovación para todos. Y nos vamos con una acción, este es un ejemplo del año pasado, conectado a un juego del ROOS. Creamos 37 tweets patrocinados utilizando la fórmula de Social TV en Twitter. Era una fórmula de medios, una expresión de medios, que hasta ahora no se había, hasta el año pasado nos había hecho. Y utilizamos esa fórmula para segmentar y llegar con esta herramienta de publicidad a la gente que estaba hablando de la serie. Utilizamos el hashtag por de ayer y salimos de manera orgánica todas las conversaciones. Tuvimos unos tipos de engagement de 22-32% que para los que estéis en esto sabéis que es una salvajada. Y fue en la campaña de UHD que mejor funciona para Samsung es una herramienta mundial. O sea, nos lo han publicitado mucho internamente. Porque evidentemente la idea de la norma de ventas, eso está claro, pero también la notoriedad de la marca es muy importante cuando trabajamos este tipo de acciones. No os quiero decir el esfuerzo que lleva a realizar cada una de estas películas, o sea, cada post es una gráfica. No estamos haciendo un retweet de algo que hayan postado por ahí. Hay un esfuerzo de producción de contenido de contenido. O sea, casi todos los posts ahora mismo están ligados al contenido de la serie y ligados a un beneficio de nuestra televisión. Este año hemos repetido la acción y está funcionando muy bien. Y luego hay que ser capaces de posar los medios a tu favor. Este año, como muchas marcas tienen un granísimo presupuesto, invierten en televisión, invierten en él. Pazan las campanadas, el spot que tiene después del año, somos después del año. Nosotros decidimos ser el primer tránsito de este año. Y este año nos utilizamos con el IRS, que es un dispositivo, bueno, porque cada hora y además, pero que nada se llama, es el Adal, pues el Happy New Year, para dar el feliz año a nuestro futuro. Y funcionó genial, tuvimos, evidentemente, nos aparentamos en feliz año y tuvimos una notoriedad salvaje, servimos más de 9 millones de intrusiones en un solo día, que sí, que es notoriedad y funcionó muy bien. Estas son las acciones del cambio. Entonces, aquí va a recargarse un poco las películas. Entonces, lo que os decía, hay que meterle mucho esfuerzo. Pues esto es solo una imagen que representa algunas de las cosas que hacemos. Es una conversación, 365 días al año, no es vaga. Planificamos, desplanificamos, es algo muy vivo. Las compañías son entornos muy vivos que hoy te demandan una cosa y mañana te mandan otra. Hay que estar a cabo de esta, hay que estar a cabo de las noticias. Tenemos muchísimos productos. El Samsung es casi una compañía de consumo. Prácticamente tenemos campaña de todos los meses. Y además, ahora, pues también, desde el Samsung Media, apoyemos muchísimo la parte de comienzo. Que es una parte que cada vez está mandando muchísimas cosas. Por lo tanto, pues tenemos ahí un montón de cosas. Que cuatro cosas creo que sí son importantes para construir una conversación y para construir unos mensajes que sean entregados. Por un lado, la conjunción del equipo. O sea, hay que integrar a todos los equipos y al equipo del mantenimiento para ser capaces de organizar un mensaje. Hay que sentir que esas funciones. Que esos mensajes sean muy relevantes. Los conceptos teáticos no van a tener una pregunta, y eso es así. Los medios. Hay que saber utilizarlo de manera inteligente. Se acentando muy bien. Y ayudando a llegar a las audiencias que realmente te interesan. Y, por supuesto, la inclusión. Para el caso que... Me gustaría contaros el caso de Samsung Galaxy 24. Que fue el lanzamiento de noviembre de la compañía. Un Fablet fantástico. Con una pantalla espectacular. Vamos, un multi-window que te permite tomar las personas a ver. Que es FED, que es fantástico. Y de Corea nos llevas. Duro Lunes. Y esto pasa. Si trabajáis en una multinacional, te llega un club que se llama tu yugo. Y a partir de esto, te dicen, hazme algo digital. Hazme algo que es un siempre. Y además te dicen que tenemos que crear una Google culture. Y además luego te dicen, pues eso, que tenemos el SPED. Y el simple es un multitasking. Que sinceramente, a nadie le importa un pimiento. Y te llega hasta la próxima. Y estas cosas, que delante de la mano, ¿a cuántos nos pasan? A todos. Nos pasa. Te diga esto y te lo tienes que comer digital. ¿Y qué haces? Pues aquí es donde el equipo juega una grandísima, grandísima misión. Fuimos capaces de sentarnos todos, que parece un ajuste, pero no lo es. En la misma mesa, el equipo de PIA, el equipo de investigación digital, el equipo de web communication. Y cada uno de nosotros aportamos un granito de arena para el centro de base de construir una estrategia integrada. Desde PIA tuvieron una muy buena idea de storytelling para los que no tenemos. Desde Research pensaron en una muy buena investigación que nos iba a ayudar a construir ese storytelling. Y desde digital conseguimos dotar de emoción a este concepto y de darle vida a nuestros medios propios. Y desde la plataforma de communication hicieron un granísimo trabajo en la estrategia de medios, así como en la creación de contenido en off y en off. Cosas que nos ha aprendido. Lo que pensamos es que al lanzar este producto y aclararlo en un lápiz que te permite escribir, no es un tema muy diferencial por lo cual lo hagan. Entonces decidimos construir el storytelling en base a un estudio que nos mostró que los españoles querían, o echaban de menos, volver a escribir una mano. Y nuestro producto, como su lápiz, pues era ideal para poder recuperar y tomar ese avión. Entonces, ¿qué hicimos? Desde PIA, desde digital, construimos ese estudio y creamos varias infografías que fuimos modificando el mismo día de la presentación a medios. Estas infografías construían el mensaje de qué es lo que los españoles echaban más de menos a escribir. Escribir cartas de amor, escribir de base, escribir de tiempo. Todo ese tipo de datos emocionales es lo que intentábamos volver a traer a la mente de los españoles cuando las ofrecen a nuestro producto. En la presentación del producto, además de los españoles, que también se involucró y también creó sus propias infografías ayudándonos. En la presentación del primer día de vida de los productos de España, fuéramos a traer el dientote de manera normal. Simplemente porque conseguimos crear el mensaje de adelante, dosificando los medios. Por supuesto, ese tipo de fotografías llevaban bastante, porque si no, no lo levantas. Ese día tenemos que echar los medios en nuestra mano, con lo cual ayudaron a construir el mensaje. Y ese mismo día, entre el equipo de cita y el equipo de cita, conseguimos crear un organismo en el dientote, que no es una área ampliada. Y luego, crear un concepto que se ha asociado. Aquí el equipo está aquí presente, que la ha levantado, han trabajado súper duro y Vuelva a Escribir es un concepto de su creación. ¿Qué nos ayuda? Pues el hashtag Vuelva a Escribir nos agrupó toda la conversación. Todo lo que hablamos de garras en un encuentro iba bajo ese hashtag. Con lo cual, agrupamos todo bajo eso. Y con un concepto muy emocional que a todos nos llevan. Y luego hay que creer el concepto. Y cuando crees en tu concepto, tienes que ser interpretado hasta las últimas consecuencias. Durante una semana, estuvimos respondiendo a mano, absolutamente todos y cada uno de nuestros mercancarios que nos llevaban a través de las redes sociales. Y os puedo decir que no fue nada fácil. Somos una banda que tenemos muchísima interacción, muchísimas cremas, muchísimo de todo. Pues el equipo fue capaz de coger y cada uno de los comentarios responderlos a mano. Y esto se hizo en directo desde la propia empresa. Ninguna agencia, lo siento, ninguna agencia va a hacer esto. Siento no ser políticamente correcta, pero esto no tiene que sentir. Y es muy difícil que una agencia, de que se ponen de cuenta, llegue al creativo, llegue a dar derechos. Lo siento, lo veo complicado por la experiencia que hemos tenido. Esto, tienes que estar dentro, vivirlo y se trata de hacer esto. Y esto, no os quiero contar, el nivel de la gente con ellos. Y luego, usar formatos que sean creativos. Para eso, tanto Facebook como Twitter, YouTube, Google, estará innovando constantemente. Seamos listos y cojamos ese tipo de formatos. Multitarjetas, formatos de vídeo, segmentaciones. Todo lo que hagamos nos va a ayudar a los que sean los más interesantes. Y bueno, para eso que en un vídeo me lo resume todo. Cuando es el último vez que le reunieron a la gente, y no lo no es que sea que sea que sea que sea que sea. ¿Por qué? ¿O lo que es lo que me dice? Bueno, muchos de los niños no, pero 74% de ellos missen. Y nosotros tenemos la perfecta manera para que se sienta, lo que sea que sea que sea que sea. La Samsung Galaxy Note 4 con el nuevo S-Pen. La pen que hace que se sienta, se sienta, se sienta, se sienta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.